Buenas tardes Buenas tardes con todos Hemos venido como vecinas para ofrecerles nuestro apoyo en esos momentos tan difíciles Muchas gracias por ser tan amables ¿Cómo siguen? Bueno, estamos esperando los resultados No, no, no Ni creyas que lo que nos hicieron se va a quedar así Señorita, no entiendo no que estaban bien Sí, su respiración era estable Me ahogo No puedo respirar No entiendo que puede estar pasando, voy a llamar al doctor, permiso Ok, no estarán exagerando, ¿no? Oh, cómo se te ocurre, hermanita Siento, siento que la vida se me va Ay, ay, mi corazón Mi corazón es el fin Bueno, Shirley, es mejor que nos vayamos Ya hemos cumplido con brindar nuestro apoyo a nuestros vecinos Hasta luego y espero que la señora Francesca y la señorita Isabela se recuperen pronto Ah, muchas gracias por tus palabras Son muy necesarias en momentos como... Hasta luego Chao, Nicolás Ya nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.